Te escuchamos perfecto. Ya estamos en vivo. Ya tenemos como 60 personas que están escuchándonos. Bienvenidos. Muchas gracias por seguir esta serie de webinars. Voy a empezar con una pequeña introducción. Tenemos mucha gente conocida de Bolivia, de Ecuador, Perú, que nos está mandando saludos. Excelente. Bueno, tal vez un minutito más para que se una más. Tenemos desde Puerto Rico. Carlos, gente que te conoce de Puerto Rico. Excelente. Saludos, muchachos. Saludos a todos. Excelente. Ok, vamos a comenzar. A finales del 2019, para quienes vivimos a miles de kilómetros del lugar donde se originó la enfermedad del COVID-19 y el virus causante, la situación no parecía muy grave o de interés global. El interés inicial no podía compararse a un terremoto, una guerra, una masacre o un tsunami. Pero todos estamos de acuerdo en que tenía una peculiaridad. Era un suceso que nos ponía los pelos de punta por lo marginal esporádico, pero sobre todo porque casi no se sabía nada al respecto. La aparición de algunas enfermedades virulentas en nuestro planeta que desde 1981 han causado la muerte de más de 30 millones de personas están conectadas a un fenómeno llamado zoonosis, que en pocas palabras es una infección animal que puede ser transmitida a los humanos. El SIDA y la gripe son dos ejemplos que nos ayudan a reafirmar la vieja y oscura verdad darwiniana. Los seres humanos somos animales y estamos inexorablemente conectados con otros animales en nuestros orígenes y en la descendencia, en la enfermedad y en la salud. Hoy, en esta edición especial del Pulso del Planeta, queremos hacer un recordatorio saludable a nuestra audiencia de que todo, incluyendo el coronavirus, viene de algún lugar. Nuestro invitado de honor para hoy es el doctor Carlos Zambrana Torrellio, es el presidente asociado de conservación y salud en EcoHealth Alliance, una organización científica sin fines de lucro, con base en Nueva York, que trabaja en la intersección entre salud animal y salud humana. Carlos nació en Bolivia y es biólogo de formación. Después de realizar una maestría en los Estados Unidos, obtuvo su doctorado en la Universidad de la Sapienza, en Italia, enfocando su investigación en la relación entre las enfermedades zoonóticas, la conservación de la biodiversidad, planificación territorial y las implicaciones económicas de estas interacciones. Carlos es el actual Chair del Grupo de Trabajo de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Carlos también ha impulsado desde GeoBond la creación de la Red de Observaciones de la Biodiversidad para las Américas. Él es miembro del directorio de NatureServe y está totalmente involucrado en la generación de proyectos que apoyan la conservación de la biodiversidad en Latinoamérica y el Caribe. Carlos también ha colaborado en procesos globales como consejero de la CBD, como coautor de evaluaciones del IPVS. Es autor de capítulos, libros, innumerables publicaciones en revistas de alto impacto, incluyendo Science, Nature y The Lancet. Doctor Carlos Zambrana, es un verdadero honor tenerlo hoy como invitado. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por las palabras. Realmente es un placer para mí estar aquí y ver con tanta gente que está participando. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Y bueno, este momento es clave para hablar de enfermedades y para hablar de los impactos humanos sobre lo que está pasando. Voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo, por favor. Quiero hablarles, quiero contarles... Sobre las cosas que he estado haciendo. Quiero hablar sobre el... Y veamos. Realmente no puedo hacer dos cosas a la vez. Increíble. Ahora sí, funciona, ¿verdad? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Lo único que quiero decirle a nuestra audiencia, que si tienen preguntas, por favor, podemos esperar hasta el final de la presentación. Y en la que vamos a entrar en una conversación relajada sobre las dudas que ustedes tengan. Las pueden escribir y las podemos leer nosotros. O si tienen micrófono y están animados a hacerlas en vivo, también es una posibilidad. Muchas gracias. Carlos, adelante. El piso es tuyo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poquito sobre las pandemias y sobre el origen de las pandemias. Y voy a tratar de describir pandemias y voy a mostrarles ejemplos de la aparición de enfermedades en humanos y de dónde provienen estas enfermedades. Entonces, aquí brevemente voy a tomar un minuto, hablar y reconocer el trabajo que Miguel Nature Reserve está haciendo para apoyar la conservación de la biodiversidad en Latinoamérica. El trabajo que Geobón está haciendo es increíble. Y bueno, nosotros creamos justamente el grupo de trabajo de salud humana y manejo de ecosistemas dentro de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN. Entonces, estamos trabajando fuerte y duro en este tema tan importante. Bueno, brevemente, quiero recordar que esto del coronavirus no es algo reciente, no es la primera epidemia, no es la primera pandemia que ha pasado en la historia de la humanidad. Tenemos muchísimos ejemplos de pandemias que desde nuestros orígenes como seres humanos o como especie hemos vivido. Entonces, algunos ejemplos para recordar son la peste negra en 1350, que imagínense, redujo la población humana de 450 millones en ese tiempo a aproximadamente 350 millones. Murieron 100 millones de personas. Y esto fue una plaga que vino de, es una plaga que viene en pulgas y las pulgas están en ratas. Entonces, había esta invasión de ratas y, bueno, tenemos esta enfermedad. Sin ir muy lejos, también tenemos las enfermedades que Cristóbal Colón trajo cuando llegó a las Américas. Entonces, en 1492, con la primera expedición, se estima que él trajo viruela y sarampión en esas expediciones. Y en aproximadamente 100 años, las poblaciones, por ejemplo, en México, se redujeron de 15 millones a 1.5 millones. En realidad, en muchos sitios, como en Puerto Rico, en el Caribe, llevó a la extinción de comunidades indígenas como los taínos. Entonces, es este impacto tan grande que hemos tenido en nuestra humanidad. Más recientemente tenemos la influencia española, que son varias olas de influencia española. Pero se estima que infectó a 500 millones de personas y aproximadamente entre 50 y 100 millones murieron. Entonces, este es un recordatorio de que hemos pasado y vamos a pasar todavía más en epidemias si no hacemos algo. Es un ejemplo de las cosas más recientes que está pasando en nuestro planeta. Tenemos ahí en 1918 la influencia española que hablamos. Pero también más cercanamente tenemos otras influencias patogénicas, como el H3N2 o el HIV. O tenemos el H1N1, la nueva variedad. Y claro, tenemos el COVID-19, que ya tenemos más de un millón infectados. Estos son ejemplos de pandemias totales. Los que están abajo no son consideradas pandemias totales. Es decir, aparecieron en humanos, como el caso de Nipah o SARS, pero realmente no llegaron a todos los países como en el caso del coronavirus. Entonces, tenemos Nipah en Malasia, en Bangladesh. Tenemos el caso del ébola en África del Oeste recientemente. Tenemos MERS y así otras enfermedades. Entonces, tenemos constantemente este flujo de pandemias o brotes en nuestro planeta. Yo siempre hablo de qué ha pasado en nuestro planeta, qué está pasando en nuestro planeta. Esto es de anoche. Como les decía, este es más de un millón de casos. Increíble. Están en todos los países prácticamente. Este es el coronavirus. Y Estados Unidos está llevando otra vez el liderazgo en el número de infectados, sobrepasando a China, de donde salió originalmente. Pero también quiero recordarles que no es lo único que está pasando en el mundo. Esto es un dato de Health Map, que mantiene, está observando todos los brotes adicionales, otras cosas que están sucediendo en el planeta. Y como pueden ver, las infecciones continúan. No solamente es coronavirus, pero también tenemos brotes de dengue, tenemos brotes de chikinguya, tenemos brotes de encefalitis japonesa. Tenemos brotes en animales, como la brucelosis o influenza aviar. Entonces, todavía todos estamos pensando en el coronavirus, pero hay otras cosas que están pasando en nuestro planeta. Y esta imagen solamente es lo de la semana pasada. Bueno, ¿de dónde vienen estas enfermedades? La mayoría vienen, son virales, son enfermedades virales, muchas de ellas. Y algo importante que resaltar es que estamos rodeados de virus. Esta es una imagen que salió la última semana o hace dos semanas en el New York Post. Y está mostrando la diversidad viral, la viroesfera, la virodiversidad que se llama. Estamos rodeados de virus, pero los virus tienen un rol importante en el ecosistema. Son muy importantes en el mantenimiento de ciclos biogeoquímicos en los mares, por ejemplo. Controlan poblaciones de vida silvestre. Son parte muy importante en el ecosistema, tienen un rol importante. Pero aquí un dato importante es que es importante hablar de qué son estos virus, qué constituyen estos virus. Hay mucha discusión si los virus son entidades biológicas como tal, porque dependen de otro organismo para reproducirse. Pero, y entra muchas veces en el tema ya más filosófico de qué es un ser vivo. Pero algo para hacerlo simple, son las entidades biológicas más simples que tenemos en el planeta y, otra vez, más abundantes. Se estima que hay como 100 mil millones de virus en un milímetro de agua de océano, por ejemplo. Entonces, son muy abundantes. Y están compuestos de distintos materiales, de material genético, ya sea ADN o ARN. Pero lo pueden infectar diferentes organismos, desde hongos, bacterias, plantas o animales. Y algo interesante es de que, y es importante de entender, es de que se multiplican los virus para multiplicarse, tienen que infectar a una célula viva. Entonces, esta infección está pasando todo el tiempo, todo el tiempo en nosotros, en los animales, en plantas, en todos los organismos que acabo de mencionar. En algunos casos, en algunos casos, esta multiplicación en virus causa un efecto clínico. Es decir, causa una enfermedad, causa un problema al hospedero, a la persona que está llevando este virus. Entonces, es importante resaltar que no todos los virus son patogénicos. Es decir, no todos los virus causan enfermedades. Lo que sí sabemos es de que la mayoría de las enfermedades infecciosas que nosotros tenemos como humanos son compartidas con animales. Es decir, tienen un origen zoonótico, son de origen animal. Pasaron de un animal a un humano. Y hay distintas maneras de ver eso, ¿no? Y al año, se estima de que hay mil millones de casos en humanos de estos zoonóticos. Un ejemplo es la rabia, o la influenza, y toxoplasmosis, lesmaniasis, la enfermedad de Chagas. Todos estos tienen un origen en animales que somos los otros, los animales que estamos infectados. Hay tres grupos grandes que nosotros estudiamos, que son musciélagos, primates y roedores, porque esos son los que consideramos grupos de riesgo donde pueden tener más potenciales virus que pueden ser patogénicos a humanos. Y voy a hablar en detalle un poquito más allá. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Ecos UltraLines? Tenemos esta base de datos. Es un repositorio de la primera vez, que describe la primera vez que un evento zoonótico pasa. Es decir, la primera vez que un virus pasa de vida silvestre a humano, está representado como un punto en este mapa. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de Bolivia, del chapare virus. Originalmente apareció en Chapare, ahí en el centro de Bolivia, en diciembre de 2003, en enero de 2004. Y hay una pequeña descripción donde se cuenta, se explica cómo era el brote que pasó. En este caso fue a 35 kilómetros, por ejemplo, al norte de Villa Tunari, en Bolivia. Y tenemos que hay una persona que se enfermó y se hizo una secuencia, se buscó qué tipo de virus era. Entonces, ese es el primer ejemplo, el primer brote de chapare virus. Esta es la primera vez que apareció HIV en humanos. Esta es la primera vez que Ebola saltó a humanos, etcétera. Entonces, ya tenemos que aumentar ahora un punto en China, donde representa la primera vez que SARS-2 coronavirus pasó a humanos. Aproximadamente tenemos más de 400 eventos desde 1940, que tenemos esta revisión. Y basado en esto, estimamos que hay entre dos, tres nuevas zoonosis cada año. Entonces, esto es importante de entender. Hay de dos a tres zoonosis cada año, ¿no? Hay aproximadamente una nueva zoonosis cada cuatro meses. Pero entonces, ¿por qué no estamos hablando? Y son nuevas, ¿no? Nuevas zoonosis de enfermedades que no conocíamos antes. ¿Y por qué no salen las noticias? ¿Por qué no conocemos más? ¿Por qué no hablamos más? Bueno, es porque en muchos sitios no tenemos los sistemas públicos, de salud pública, para detectar, para encontrar a tiempo esta enfermedad. Y muchas veces simplemente hay un grupo de humanos que, un grupo de gente que se enferma y pues piensan que tienen un resfriado o algo así y simplemente pasa y el brote muere ahí en esa región. Entonces, hay todo este, están pasando todo el tiempo. Basados en estos datos, también estimamos que hay aproximadamente dos pandemias cada 100 años. Es decir, pandemia como la del coronavirus, que es global, que está infectando miles de personas y que tiene un impacto muy grande en la humanidad. Entonces, tenemos dos cada 100 años, más o menos. En nuestro caso, tenemos la influenza española y en el coronavirus. Entonces, hay este tipo de eventos. El problema está en que estamos observando que hay un incremento en el número de enfermedades con el transcurso del tiempo. En la derecha tenemos un artículo donde estamos mostrando las barras blancas que representan enfermedades zoonóticas que vienen de vida silvestre. Y pueden ver que desde 1940 el número de casos, el número de enfermedades que saltaron a humanos va aumentando. Se piensa, discutimos de que en los 80 se alcanzó el pico porque eran los 80, 90, entonces era el momento con mayor casos de sida y eso disminuye nuestro sistema inmune y tenemos más probabilidades o hubo más casos de enfermedades zoonóticas que podemos detectar. Casos más recientes, bueno, tenemos el SARS-2, el coronavirus, Zika virus, que ya es endémico, que está en todas partes, MERS, que es el Middle Eastern Vesperatory Syndrome, y el H1N1, que es la fiebre porcina que aparece en México. Entonces, tenemos todos estos eventos que están pasando. ¿Dónde aparecieron estas enfermedades? Entonces, este es un mapa donde muestramos el número de eventos en el mundo y como pueden ver, la mayoría de las enfermedades están en Norteamérica o en Europa. Por eso yo puse esto un poco para hablar y discutir como dónde necesitamos, dónde hay necesidades de inversión en ciencia y en educación. Estos son los lugares donde hay más enfermedades, hay más reportes de enfermedades. Pero sabemos en realidad que estos sitios son los que más invierten en educación y en ciencia, comparativamente hablando. Entonces, ¿quiénes publican? Fíjense, este es el número de publicaciones de la revista Journal of Infection Diseases. No salió la leyenda. Pero amarillo representa los niveles más altos de publicaciones, de número de publicaciones. Y el azul, como en Bolivia, por ejemplo, o Paraguay, se representa prácticamente, creo que hay una publicación en esta revista en particular. Entonces, hay más producción y hay más inversión, hay más investigación y publicaciones en este tipo de ciencia, en salud pública y en enfermedades en estos países. Y entonces, claramente, vamos a reportar muchas más enfermedades en ese lugar. Entonces, tenemos que hacer más inversión en ciencia y en educación. Eso es súper importante. Estados Unidos invierte aproximadamente 16% de su Producto Interno Bruto en salud. Entonces, es enorme realmente la cantidad de dinero que se invierte en salud. Claro que no va directamente a mantener salud en tratamiento en humanos, en gente. Si no, es más en inversión y en la industria privada. ¿Qué causan estas enfermedades? Y es aquí lo que tenemos que hablar un poquito. Y esta es la primera vez que estoy separando esto en estos componentes. Porque me parece relevante en la situación que estamos hablando. Entonces, hay cambios en el ambiente que vamos a llamar. Hay cambios en los animales, por ejemplo, en la abundancia de los animales o en la abundancia de humanos. O en el comportamiento animal o en el comportamiento de humanos. Y también hay cambios en el patógeno. Distintos cambios en los virus o bacterias o patógenos que nos afectan. Y aquí les voy a mostrar ejemplos de cada uno de estas distintas causas de enfermedades. Por ejemplo, el cambio en uso de la Tierra es extremadamente importante en el tema de enfermedades. Aproximadamente el 31% de las enfermedades emergentes que conocemos, de esos 435 que les conté al principio, están relacionadas de alguna manera al cambio en uso de la Tierra. Por ejemplo, fragmentación o deforestación o intensificación agrícola. Están directamente desarrollados, correlacionados con la aparición de enfermedades. Algunos ejemplos. El Hantavirus. El Hantavirus es una enfermedad que es transmitida por roedores. Ocasiona una enfermedad que se llama síndrome respiratorio de Hantavirus. Está transmitida por roedores en las heces de los roedores. El virus se vuelve un aerosol y es respirado y la gente se infecta de esa manera. Estudios muestran que la abundancia de estos roedores aumenta en parches de bosque que son más pequeños y que estén aislados. Este es un ejemplo específicamente en Panamá. Y en estos parches es donde también la diversidad y la abundancia de la cantidad de otros roedores es más baja. Entonces, hay más posibilidades para que estos roedores que transmiten la enfermedad aumenten su tamaño poblacional, aumenten la abundancia y tengan más prevalencia de esta enfermedad. Entonces, este es un ejemplo de fragmentación. El machupo virus en Bolivia es conocido como la fiebre hemorrágica boliviana. De la misma manera es transmitida por algunos roedores en Bolivia. Cada año hay algunos pequeños brotes en la región y se piensa que la abundancia de estos roedores aumenta en plantaciones de caña de azúcar. Entonces, aumenta el número de roedores, la gente está cosechando la caña de azúcar y hay un componente ahí de comportamiento. Muchas personas que cosechan manualmente la caña de azúcar viven en la plantación o cerca de las plantaciones y están más expuestos a estas enfermedades y entonces son contagiadas por la fiebre hemorrágica. Como un dato interesante adicional, hay reportes que muestran que el número de picaduras de serpientes venenosas aumenta al mismo tiempo y esto es porque si bien los roedores aumentan en cañaverales es porque son atraídos por más recursos ahí pero las serpientes van al lugar para comer porque aumenta la densidad de roedores. Entonces, este cambio tiene un impacto muy grande en la salud humana. El año pasado hubo un brote de otro, una arena virus se piensa que es el chapare virus que originalmente mencioné anteriormente y ahora se lo reportó más de mil kilómetros al norte del primer brote. Todavía fueron cinco personas que fueron infectadas si no me equivoco, tres murieron rápidamente y eso fue una alerta súper temprana de la capacidad del sistema de salud boliviano en responder a estos eventos, a estos brotes. Claramente no tenemos, no estamos preparados para manejar este tipo de situaciones. Los que murieron en realidad en este brote del arena virus fueron tres médicos, o no, el primer paciente que el paciente es cero y dos médicos. Entonces, los médicos no estaban preparados para manejar a ese paciente o para manejar este tipo de eventos zoonóticos. Entonces, necesitamos trabajar en ese aspecto también. Este es un ejemplo súper lindo, bien interesante en África que muestra que es un trabajo que Rodolfo Dirso está haciendo con experimentos en África donde hay exclusión de los mamíferos grandes. Entonces, asumamos que estamos cazando, se está eliminando mamíferos grandes y en el lado, en estas líneas con el círculo abierto muestran áreas sin estos vertebrados grandes, sin elefantes, sin cebras. Y muestra que en esos sitios aumenta la densidad de roedores, pero al mismo tiempo aumenta la densidad de las pulgas en estos roedores que transmiten esta enfermedad que se llama Bartonella, Bartonellosis. Entonces, este impacto cambia las dinámicas de las comunidades psicológicas y, bueno, puede afectar eventualmente a los humanos. Cambio climático. No estamos hablando muchísimo de cambio climático. Este es un trabajo que hicimos con Miguel acerca de la distribución potencial de genipavirus. Genipavirus es un grupo de virus que están presentes en el sudeste asiático, restringidos a Australia, genipavirus y nipavirus, principalmente a Malasia. Y con Miguel vimos que el nicho climático en el futuro, las especies, los hospederos, en este caso son murciélagos, pueden expandirse a otras regiones. Estos murciélagos pueden volar más de 100 kilómetros por día. Son estos, los zorros voladores son enormes. Entonces, en áreas rojas están en áreas donde potencialmente estos murciélagos pueden llegar y moverse siguiendo el cambio climático. Entonces, es interesante ver que en el futuro las comunidades de murciélagos o los murciélagos también van a ir moviéndose y podrán potencialmente infectar a humanos. Este es algo similar. Este es un trabajo de un amigo que hizo viendo las precipitaciones anómalas en distintas partes del mundo. Este es solamente un ejemplo con dengue en Brasil. Y como pueden ver en el lado derecho, en realidad, durante el niño hay mayor cantidad de casos de dengue o durante la niña hay mayor cantidad de casos de dengue que en épocas cuando no hay precipitaciones tan intensas y tan anómalas. Entonces, estamos viviendo ya el impacto del cambio climático sobre las enfermedades humanas. Algo importante de entender es que la transmisión zoonótica, la transmisión de animales directamente de vida silvestre a humanos es relativamente rara, no es tan común. Necesitamos estar ahí, necesitamos, voy a hablar de qué cosas tienen que pasar para que ocurra esto. Pero también hay cambios, como les decía, en los animales o en los humanos. Entonces, dividí esto en tres niveles. Tres interfaces. Hay esta interfase entre vida silvestre y animales domésticos, donde hay un flujo entre patógenos de vida silvestre que atacan o saltan a animales domésticos. De animales domésticos a humanos, o esta interfase entre vida silvestre, animales domésticos y humanos. Entonces, tenemos todas estas tres diferentes rutas de infección. Por ejemplo, esto es de un estudio que muestra cuáles son las interfaces más comunes de zoonosis en el mundo entre vida silvestre y animales domésticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, arriba el número uno, en Norteamérica, lo más común son aves, o patos, que llegan de China y que infectan a pollos aquí en Norteamérica, con influencia aviata. En Sudamérica, el más común es el brote de roedores que afectan a ganado. Y así, como pueden ver, van cambiando dependiendo del contexto, dependiendo de la historia biogeográfica de cada país. Esta es la interfase de vida silvestre y animales domésticos. La otra interfase que es bien interesante es animales domésticos y humanos. Y este tema es fascinante. Había esta enfermedad que era la plaga del ganado, el rinderpest en inglés, que tenía un impacto gigante en la ganadería en el mundo. Morían millones, millones de animales cada año. Como pueden ver ahí en la ventanita en este espejo, pueden ver ahí están todos los animales del ganado están muertos. Esto está pasando desde, se estima, desde muchísimos siglos atrás. Pero aproximadamente en el siglo XI o en el siglo XII, esta plaga del ganado, un virus que deriva de esta plaga del ganado, cambió y mutó y evolucionó en lo que ahora conocemos como el serampión. Entonces tenemos una enfermedad directamente transmitida que hubo, que cambió, que mutó de ganado y saltó a los humanos y ahora es endémico en humanos. No existe el, no existe el, 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 en animales, el, el, no existe en animales todo el brote de serampión, solamente en humanos. Los humanos mantenemos en este caso la enfermedad. ¿No? Y ahora, y bueno, y hay una vacuna, ¿no? Tenemos una vacuna muy buena para controlar esto, pero, bueno, tenemos casos ahora aquí en Estados Unidos donde la gente no quiere vacunarse contra el serampión y bueno, tenemos estos brotes enormes de serampión en algunas partes de aquí en Estados Unidos. El, el, la plaga de ganado ya fue controlada en el 2011 en el mundo. Entonces, no tenemos plagas de ganado en el, en ganado en, en, desde el 2011. Entonces, es increíble que logramos erradicar esa enfermedad en animales domésticos, pero no podemos hacerlo en, en, en humanos. Y otra vez, ahí vamos hablando de, el comportamiento humano. Otro ejemplo interesante de esta interfase ya entre vida silvestre, animales domésticos y humanos, aquí es, un buen ejemplo es el H1N1 que es la, la influencia, es una nueva influencia que apareció en, en México, donde en México en el 2009 un cerdo fue infectado con un, con un, que estaba enfermo con una influencia de cerdos, fue infectado por una influencia aviar, ¿no? de animales silvestres y además por una influencia humana. Entonces hubo esta recombinación, hubo este, este intercambio genético entre estos tres virus y produjeron este nuevo, 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 nuevo tipo de, de, de influenza que ya saltó a humanos y bueno, afectó y pasamos por, por esa etapa de, por una pandemia de H1N1 o la fiebre porcina que, que se le dice, ¿no? Entonces tenemos estas interfaces bien interesantes donde, donde salen las pandemias. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente parte de que es, tenemos la otra parte del comportamiento humano. Tenemos todo este, todo este momento de, o tráfico legal e ilegal de vidas silvestres. Lo que estoy mostrando aquí es un, es uno de nuestros estudios donde, donde estoy explorando el número de organismos vivos que fueron importados legalmente cada mes, ¿no? Por mes a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene miles de millones de, de, de animales vivos que son, que están, que están siendo comercializados cada, cada mes. Y esto está mostrando cuántos animales hay. El pico que pueden ver aquí, creo que era en el 2001 o 2002, es el número de, son peces, es una cantidad enorme, son varios, varios envíos de más de 5 millones de peces al, al, al país, pero, pero se, 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 se comercializa todo tipo de animales, desde mamíferos, peces, anfibios, para distinto tipo de, de actividades. Entonces, entonces, esto está pasando todos los días, todo el tiempo está, está, está llegando animales de vidas silvestres de distintas partes del mundo, legalmente. ¿Qué pasó? Que, en el 2003, este roedor, este roedor de Ghana fue, fue introducido, bueno, no fue, fue legalmente comercializado en Estados Unidos y fue introducido con Texas y en el 2003 hubo 71 casos de una enfermedad que se llama monkeypox que está, que es muy similar a la viruela pero que es endémica de África. Entonces, y los roedores, estos roedores son los que manejan, los que, los hospederos de esta enfermedad. Entonces, introdujimos estos, estos roedores aquí para, para, como pueden ver, para, para mascotas, ¿no? Y, y bueno, también introdujimos las, las, las enfermedades y hubo, hubo 71 casos de humanos, ¿no? Entonces, desde entonces hay, hay una veda en, no se, no se, no se puede, no se puede ya comercializar roedores africanos desde el 2003. Entonces, esto es, esto es en términos de tráfico legal de, de especies. Y claro, bueno, aquí hablamos ya ahora del tráfico ilegal de, de especies y de los mercados de, donde, donde sucede esto. Entonces, un ejemplo es el, el SARS, el, el, el primero, el SARS coronavirus que apareció en el 2012. Original, sabemos que se originó de, de murciélagos. Ahí está el, el artículo que demuestra esto, ¿no? Originalmente se pensó que, que, que era de este, un, que era de este, de este, de estos cibets, de un tipo de gato. Y ahí en el piso, en la foto inferior, tienen a un, a un cibet que está siendo preparado para, para, para la venta. Pero sabemos, sabemos luego, luego después de investigaciones, sabemos de que en realidad el, el murciélago infectó al, al gato este y del gato fue, pasó a, a humanos, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay, este es un, un ejemplo de, de cómo se, se maneja la vida silvestre en, en estos mercados, ¿no? Mira, están en el piso, el cuchillo está en el, en el suelo, pueden ver sangre en distintas partes en el piso. Y bueno, en realidad la manera en que, en que manejan estos animales es increíble, ¿no? Tienen, eh, cajas de, de murciélagos encima de otros animales y otros animales. Esto es en China, pero, pero algo similar, y, y, pues está ocurriendo en África, está ocurriendo en Latinoamérica. Si bien no con murciélago, con otros animales. Pueden ser animales domésticos, pueden ser animales, otro tipo de gallinas, pollos, patos, y, 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 y hay este tipo de mercados en, en cualquier, en otras partes del mundo. Entonces, no es simplemente que esto es, esto pasa en China. En China hay otra tradición, de, 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 otro manejo de, de vida silvestre. Entonces, ahí se incorpora otro, otro componente, pero, pero está pasando en todas partes del mundo. El, el SARS-2 coronavirus, que, que apareció el, el año pasado, lo más probable es que venga de murciélagos también. Y, y, y es importante, ¿no? Es lo más, la evidencia nos dice, nos sugiere que, de dónde, que vienen de murciélagos. Y voy a explicar algunas hipótesis un poquito más adelante. ¿Qué diferencia del coronavirus? ¿Por qué está tan, en, en, estamos en este problema, en realidad? En rojo, en la, en la pantalla aquí de la izquierda, en rojo pueden ver el coronavirus. Abajo está el número que usamos en epidemiología, que es el número básico reproductivo, que en realidad dice, la, la potencialidad de que una persona infectada, infecte a otra. Entonces, un, un, un número de, de tres significa que, si yo estoy infectado, potencialmente yo puedo infectar a tres personas, y cada una de esas personas, a otras tres y así. Y ahí hay ejemplos de otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, arriba, y bueno, en el lado izquierdo, está la tasa de, de, de mortalidad. Entonces, 50 personas pueden, o, tiene una tasa de, de, de mortalidad muy alta. En el, el ebola es altamente, una tasa de mortalidad muy alta. ¿No? La mayoría de las personas que se infectan con ebola, va a morir. Y tiene un, una capacidad de infección bastante grande. Puede infectar hasta, una persona puede infectar hasta cinco, otras, otras cinco personas. Entonces, es, es increíble. El coronavirus, pero es, es más bajito, ¿No? Entonces, tiene una tasa de mortalidad mucho más baja, pero es más infeccioso que la influencia normal, o, o, la que, la que tenemos cada, cada año. Entonces, tenemos todo esto, esta, esta variabilidad en el tipo de, 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 de infección y de tasa de mortalidades en humanos. Algo que quiero resaltar es, y, y, y el trabajo que está haciendo China en, 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 en esto, en, en, hay muchísimo en, en las noticias de, de cómo manejó China mal, o bien, este tipo de, 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 de situación, el brote. Pero quiero, quiero que vean y que entiendan lo difícil que es, es, manejar este tipo de brotes. Fíjense, en el lado izquierdo, de, bueno, de la, de la pantalla ahí arriba dice el coronavirus timeline. En el lado izquierdo tenemos el, el brote de, de SARS en el 2002. Y en el lado derecho tenemos el brote en diciembre del 2019. Entonces, esta, el, la línea representa aproximadamente cuatro meses. cinco meses de, 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 de trabajo en el, en el caso del SARS. Desde que apareció el primer paciente hasta que se detectó la enfermedad en, 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 en humanos, que hubo un brote, hasta que China notifica a la, a la, a la OMS. Y hasta que, si se fijan, casi en el quinto mes estamos recién secuenciando o identificando el virus y secuenciando el, el, el virus, ¿no? En el caso del, del, del nuevo coronavirus, en realidad es en, en un par de meses es que se logró hacer todo eso, ¿no? Tenemos la, en el primer mes o en el segundo, entrando al segundo mes logramos identificar o en China se logró infectar los virus y se hizo la primera secuencia genética disponible. Esto es súper importante porque, eh, si bien las respuestas podrían haber sido más pronto, se, en el, en el mundo científico se hizo súper rápido, se detectó, se tenía toda la secuencia disponible muy rápidamente. Esto no pasa. ¿Qué, qué hubiese pasado en el caso, otra vez en el caso de Bolivia que estoy más familiarizado con el arena virus? Pasaron meses hasta que podamos decir que era un arena virus. Entonces no hay, la, la, otra vez, nuestros sistemas públicos de salud en algunos países son tan limitados que no podemos detectar esto, no podemos detectar este tipo de, ¿cuáles son los orígenes del coronavirus? Bueno, hasta por, por ahora tenemos dos, dos hipótesis, ¿no? Eh, eh, una, la primera hipótesis es de que hubo una, una selección natural en un, en un hospedero, probablemente un murciélago y de ahí fue transferido a otro, otro animal. En este caso se piensa a un pangolín y recién a humanos. En el caso del murciélago, el SARS-2 coronavirus es muy similar, es 96% similar al coronavirus que, al primer coronavirus que del 2002, 96% similar, ¿no? Pero hay una sección de, de, de este, de este genoma que no, que no infecta a las células humanas, pero que el pangolín sí lo tiene. Entonces se piensa, una de las hipótesis es de que se piensa de que el, este, 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 esta nueva secuencia que necesita el, el, necesita, necesita, el que el virus necesita para infectar a los humanos viene del pangolín. Entonces se piensa que hubo una recombinación, una mezcla de, de, de virus entre el murciélago y, del murciélago al pangolín y recién a los humanos. Es el primer, la primera hipótesis. La segunda es que hubo una selección natural en, en, en humanos. Entonces la primera, la segunda sugiere de que hubo una, una infección directa de, de un murciélago a un humano, ¿no? Y que en el murciélago, en los humanos, en realidad, ocurrió una selección natural. Que probablemente los humanos, el humano estaba con otro, con otro tipo de coronavirus, con otra, con otra, con otro virus. Y hubo la recombinación. Entonces hubo una selección natural. Se iba seleccionando que, vi que, que, que partes del genoma podían aumentar la, la, la transmisibilidad. Y es ahí donde, donde sucede. Entonces sabemos que esto es, una de estas dos cosas ha pasado. Necesitamos trabajar en esto muchísimo más. Sí, necesitamos, necesitamos hacer más trabajo de campo. Necesitamos estar viendo qué está sucediendo en China para, para entender el, el, el verdadero origen. Esto nos lleva también, un poco al tema del, del comportamiento humano. Este es un caso bien interesante del Nipah virus en Bangladesh. Y pueden ver a la izquierda, allí arriba, esas, esas, esas manchas negras son murciélagos, el volador, el volador, los, los voladores. Estos animales, a diferencia de los murciélagos en, en, en Sudamérica, viven o vuelan, pueden, son diurnos. Y a la derecha tenemos, a una persona de Bangladesh, que está, eh, recogiendo el, la, 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 la savia de la palma, de, de esta palma. Entonces lo que hacen, van, suben hasta ahí arriba, y ponen un tubito ahí, es como cuando se extrae, en, en, goma, ponen un tubito y ponen ese envase ahí que pueden ver, y toda la noche sale el, la savia de, de esta, de esta palma, de esta palma. Y al día siguiente, a la gente le encanta beber esta, este, este, este líquido. Y al día siguiente, estas personas van y, y la venden. ¿Qué es lo que pasa? Y a ver, veamos, espero que funcione. Ah, sí, funciona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí pueden ver a un murciélago, ¿no? Esta es la, la palma, ahí abajo está, abajo a la izquierda, está el, el potecito ese que está recibiendo la palma. Este es el murciélago. Este es el murciélago, está viniendo, y miren, ahí está orinando, ¿no? Entonces, ahí hay una transmisión directa, de, 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 de Nipah virus, al, 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 al ese pote donde se recogió la savia, y el día siguiente, esta persona va a salir y va a tomar el, el, la savia, y ocurre ese, ese contagio directo en, con, 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 con Nipah virus, que, que es, tiene una mortalidad muy alta. ¿No? Estamos hablando altísimo de murciélagos, y, hay mucha gente que me pregunta, y, por, por qué hablamos tanto de murciélagos, y los murciélagos están tan amenazados. Entonces, yo siempre hablo de, si los murciélagos son especiales, sí, son muy, muy especiales. Entonces, voy a decir brevemente en esto, dependemos muchas cosas, de, de, en términos inclusive comerciales, de, de los murciélagos. Hemos hablado de que se, se polinizan plantas, dispersan semillas, y es verdad, hacen cosas increíbles. Pero además, dependemos comercialmente, a la izquierda, tienen una fruta altamente, bueno, es el durian, que está en el Asia, debatible, a mí no me gusta, a la gente, a algunas personas le fascina, pero, depende exclusivamente de, de, de murciélagos para polinizar. Y, bueno, tenemos ahí el famoso tequila, y yo creo que a todo el mundo, y cuando voy y hablo esto, a todo el mundo le pregunto, si les gusta el tequila. Entonces, casi todos dicen que sí, pero bueno, entonces dependemos, 100% de los murciélagos, para la polinización del ágave, que es utilizado para, para la producción de tequila. Y ahí tienen, inclusive, miren, ahora ya México tiene esta, este sellito, de, que es polinizado por murciélagos, certificado, de que tiene, un certificado verde, de, de, de que es polinizado por murciélagos. Pero, pero, es importante, que, que entender, que también estos murciélagos, eh, tienen diferentes tipos de virus, y algunos de esos, pueden ser patogénicos a nosotros. Entonces, el manejo de la información, es extremadamente importante. No solamente de mi parte, el decir que tienen, que pueden transmitir, transmitir virus, pero también de investigadores, que trabajan con murciélagos, que, que digan que no pasa nada, y que ellos han trabajado, por mucho tiempo, con virus, y no, con, con murciélagos, y no les ha pasado nada. Entonces, a raíz de eso, sacamos esta publicación, que se llama, vivir, con seguridad con murciélagos. Está en muchísimos idiomas, ahí, y si no me equivoco, está disponible en nuestro sitio web, donde hablamos de la importancia, de los murciélagos, pero también hablamos de los cuidados, que hay que tener, al manejar a los murciélagos. Entonces, por ejemplo, aquí abajo tenemos un murciélago, que está comiendo una fruta. Entonces, si alguien, si un murciélago come una fruta, que, que esa, que la gente no hace del piso, y coma, o que las, los, los animales tampoco coman esa fruta. Entonces, hay que manejar ese tipo de cosas. Para, para mis amigos, de, que trabajan con murciélagos, y no usan, equipo de protección, este es un, este es un llamado de atención importante. Este es, este es un, este es un nuevo virus, que fue descrito en 2012, se llama Sosuga virus, y este es un nuevo, un nuevo tipo de virus, que fue detectado en una, en una, en una, en una bióloga, de vida silvestre, que, que, que manejó a los murciélagos sin, 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 sin el cuidado adecuado. ¿No? Entonces, esa persona, yo la conozco, está bien, sobrevivió, pero, pasó, pues, por muchísimos problemas de salud. Y este es un virus que, que apareció ahí. Hay varios ejemplos de, de cómo ecólogos, biólogos de vida silvestre, fueron infectados con, con distintas enfermedades, por no usar equipo de protección, por no usar guantes, o por no usar un barbijo. La otra cosa que hay que recordar, es que es de los dos lados, va de los dos lados. Así como, los humanos, los, los, nos infectamos con, con, con enfermedades de, de, de animales, nosotros también podemos transmitir esto a los, a los, a los animales. Entonces, aquí a la izquierda, hay ejemplos de, de, de enfermedades que hemos transmitido a primates. ¿No? Por ejemplo, hay, sarampión a, a primates, otros, otros parásitos, que hemos introducido en Tanzanía, o en el Congo. Ébola puede ser transmitido así a, a, a primates. Y recién, recién, este, esto de la derecha es, hubo una, un, una nota en Nature, donde hay un, hay un, el grupo de especialistas de, 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 de primates de la UICN, llamó la atención, decir, que están preocupados de que el SARS coronavirus podría ser transmitido a primates. No tenemos, no tenemos información al respecto, pero podría ser, si, si es introducido, podría ocasionar, diezmar poblaciones o llevar especies a la extinción. Entonces, hay otro componente, hay que tener muchísimo en cuenta. Finalmente, el otro extremo, el otro, el otro, la otra parte de, 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 de dónde salen estas, estas enfermedades, es el tema de cambios en el, en el, en el, en los patógenos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, el mejor ejemplo es en la, la resistencia a antibióticos, y tenemos, donde estamos utilizando, exagerando en el uso de antibióticos, ¿no? Para prevención, por ejemplo, en el ganado. Cuando vamos al médico, el primero que hacen es detectar, recetarnos un antibiótico, y eventualmente estos organismos, microorganismos van a desarrollar una resistencia a eso, y va a ocasionar problemas muy grandes. Ya tenemos problemas serios, en el, con algunas enfermedades, sobre, sobre eso, ¿no? Sobre la resistencia a antibióticos. Estamos ya quedándonos muy cortos de tiempo, lo siento, voy a, voy a, voy a hablar rápidamente del siguiente, de, de las barreras que los sistemas, los sistemas naturales han puesto para, 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 para minimizar esto. Tenemos barreras naturales para, para evitar este tipo de, de, de enfermedades, ¿no? Entonces, a mano izquierda pueden ver que, en realidad, o perdón, a mano derecha, en esta figura pueden ver que, tiene que ocurrir muchísimas cosas, y tiene que estar todo perfectamente alineado, para que ocurra un brote en humanos. Por ejemplo, tiene que haber, por supuesto, la presencia, la distribución del animal, ahí, tiene que haber una densidad, una abundancia adecuada, de ese, de ese animal, en ese lugar. Ese animal tiene que estar, con un patógeno activo, tiene que estar en una intensidad, tiene que estar infectado, tiene que estar, el virus tiene que estar reproduciéndose, ¿no? El patógeno tiene que estar, ser capaz de, de, de salir del, del, del hospedero, qué sé yo, imagínense una mordida por un, un animal con rabia, o el patógeno tiene que caer al piso, o sobrevivir en el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un periodo corto de virus, donde los virus pueden sobrevivir, tampoco es, están todo el tiempo vivos, fuera del hospedero. Tiene que haber un tipo de, de exposición, ¿no? Tiene una actividad humana, tengo que estar ahí, metiendo el dedo en la boca del lobo, ¿no? Tengo que estar creando condiciones adecuadas, en los mercados, con distintos animales, ¿qué tengo que, como humano, para hacer, para, para exponerme a esto? Y luego, tengo que pasar barreras, que son importantes, de, de nosotros, de como humanos. Tenemos que tener unas barreras, tenemos, nosotros tenemos, construidos en nuestro cuerpo, barreras inmunes, ¿no? Y que tenemos que pasar para eso. Entonces, eso es, todo esto tiene que ocurrir, para que ocurra este, este problema. Entonces, imagínense, la probabilidad de que eso suceda, es muy baja. Simplemente, que estamos cambiando estas probabilidades, estamos cambiando eso, al cambiar nuestras actividades, y al, al incrementar el, nuestro contacto con animales de vida silvestre. ¿Cómo podemos atacar esto? Bueno, pues hay un, todo, todo es un tema de, 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 de manera interdisciplinaria. Necesitamos ecólogos, biólogos, virólogos, médicos, veterinarios, todos trabajando juntos y entender y hablando juntos al respecto. ¿Cuál es el, el reto que, que nos lleva ahora, ¿no? Nuestro reto es, pues, alimentar a una población humana que va creciendo, ¿no? En el 2050 vamos a ser 9.6 mil millones de personas. Entonces, es hartísimo. Para entonces necesitamos el doble de la comida que estamos produciendo, ¿no? Y el, el 2050 no es tan lejos, son 30 años de aquí. O sea, necesitamos resolver el problema ya. Y finalmente quiero hablar sobre el sistema, el ecosistema, la salud del ecosistema, ¿no? Entonces, esa demanda de comida, lo que, lo que significa es que hay un incremento en la, en la deforestación, en, en, de, de los bosques. Que prácticamente lo que es, que es el bosque lo que nos estaba separando de los, de los animales y de los patógenos. Entonces, en realidad, algo que quiero que, que, que piensen es que estamos desarrollando mucho, estamos convirtiendo mucho, muy rápido y en el peor de los lugares, ¿no? Y, y finalmente, para terminar, quiero, quiero recordarles que hay un, hay un riesgo de enfermedades, que el riesgo de enfermedades infecciosas, es un, un pilar importante dentro del, del, del desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En particular, en el tema de, ¿no? En el tema de, 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 de vida sobre la tierra, y en, en el tema, términos de, de producción de comida. Entonces, tenemos que utilizar, podemos utilizar todo este cambio ambiental para entender, para poder manejar nuestro, nuestro futuro en, en relación a las enfermedades. Y con eso, muchís, muchísimas gracias. Termino con esto. Miguel lo dijo al principio. David, es increíble. Les recomiendo que lean el libro. Y él habló en, en su introducción, y esto es impresionante lo que él dijo, que al final volvemos al tema darwiniano, ¿no? Que somos animales, ¿no? Somos animales y estamos directamente conectados con otros animales. En nuestros orígenes, sí, pero también en la enfermedad y en la salud. Con eso termino y muchísimas gracias. Excelente, Carlos, excelente presentación. Yo personalmente he aprendido muchísimo sobre este tema. No sé si estás, te animas a, a compartir tu, tu, tu cámara para que los, los participantes puedan, puedan reconocerte y, y también hacer preguntas. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Tienes que activar, tienes que activar mi voz. Ah, perfecto, espera, dame un segundito. Bueno, mientras tanto, eh, mientras tanto, lo que vamos a hacer es, eh, un momentito, estamos con un par de problemas técnicos aquí. Voy a dar, eh, el micrófono, a Robert, eh, que tenía una pregunta, estaba levantando la mano. Robert, adelante, si estás. Hola, Carlos, felicitaciones por una muy buena presentación. sí aprendí mucho interesante, muy interesante lo del papel ecológico y biohiel químico de los virus en sistemas naturales, no tenía idea. Pero lo que me parece muy interesante, yo que trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, temas de evaluación de impacto ambiental, planificación, me parece urgente que se incorpore como medida necesaria la evaluación de impactos de cambios de uso de tierra y de planificación. Como dices, para el futuro vamos a necesitar cultivar más, producir más alimentos. ¿Cómo podemos incorporar en la evaluación de proyectos y de planes, los impactos potenciales sobre, ¿cómo se llama? Sobre enfermedades transmitidos por animales en el medio ambiente a los seres humanos. ¿Conoces algún modelo donde se ha hecho eso? Bueno, buena pregunta en realidad. No, no conozco mucho. Sé que algunos bancos, el banco en Asia, se está discutiendo eso, porque una de las principales formas de que vemos más de estos eventos en algunos países como el Asia, no porque ocurra más, sino porque tienen otro sistema para detectar más antes, de manera temprana. Pero algunos bancos están empezando a discutir que debería ser parte del tema de evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, un ejemplo bien interesante es el tema de la construcción de carreteras. Sabemos que detrás de la construcción de carreteras incrementa inmediatamente la cantidad de malaria. ¡Mmm! Interesante. Pero la otra cosa es interesante, es de que hay tanta malaria en algunos sitios, como en Perú, por ejemplo, que hasta la gente abandona estos pueblos, o la región, estos lugares, y la idea original de conectar con carreteras, ya pierde sentido porque no hubo un manejo de la enfermedad. Ya a la gente ya no le importa que exista la carretera, porque el impacto de su trabajo es tan grande que prefieren volver a otra parte. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Muchas gracias. Muy interesante ese caso. Excelente, Robert. Muchas gracias. Pablo, Pablo Prado tiene una pregunta. Por favor, adelante. Gracias. Gracias, Carlos, por la presentación. Me pareció también muy interesante. Yo soy profesor de la Universidad de San Carlos. aquí en Guatemala. Y me interesa especialmente la ecología y fundamentalmente la ecología política. He estado en estos días leyendo muchísimo, digamos, sobre el repunte, digamos, de estos efectos o nóticos a los que vos te acabas de referir. Y personalmente pienso que la primera de las hipótesis puede ser la más probable. Pero quería preguntar, aprovechar el espacio para preguntar un poco cómo, desde esta reflexión, digamos, más científico o ecológica, podríamos trasladar un mensaje claro y contundente también a los políticos o a los tomadores de decisiones en los diferentes lugares del mundo, para que se tomen las medidas urgentes y que también se piense en lo que habrá que hacer en el mediano y largo plazo, a la luz de las otras pandemias que nos mostraste al inicio que muy probablemente ocurran en los años por venir. Entonces a mí me interesaría mucho conocer tu opinión en el sentido de cómo a partir de esta realidad que estamos viviendo y de la evidencia científica que tenemos para entender de dónde vino, podemos a lo mejor trasladar un mensaje como muy claro y que sea digerible para nuestros tomadores de decisiones y que no pongan en riesgo, por ejemplo, la financiación de la investigación o la misma financiación de la sanidad pública, que vemos cómo eso ha ido provocando también el aumento de decesos lamentablemente. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Sí, no, es un muy buen punto en realidad. Yo creo que va a haber, bueno, espero que haya un antes y después del coronavirus. Antes del coronavirus hubo, como viste, muchísimos brotes, muchísimas, muchísimas pandemias, pero no con el impacto económico que éste está teniendo. Si bien otras pandemias como el ébola ocasionaron impactos económicos muy fuertes, muchas de las personas o muchos de los países que no estaban en África no se dieron cuenta de qué tan duro nos puede pegar. Y tenemos, pues, muy mala memoria, ¿no? El último cosa que tuvimos de ese tipo fue 1918. Y claro, ya no hay gente que sobrevivió a eso y que nos pueda contar. Pero nos olvidamos de esos impactos. Mi experiencia en este tema es de que los países, bueno, todos los países, todos los gobiernos tienen que manejan, se manejan desde un punto de vista económico, ¿no? Ven su presupuesto primero. Entonces, tenemos que explicar que no solamente la parte ecológica, pero tenemos que hablar en su idioma. Entonces, tenemos que demostrar que el impacto económico que ha tenido, que puede tener estos brotes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si voy y tengo ejemplos de eso en Malasia, donde mostramos nosotros que evitando la deforestación, para reducir la deforestación, reduce los casos de malaria, el gobierno de Malasia puede ahorrarse 700 millones de dólares en los siguientes 30 años, ¿no? Entonces, cuando fui al gobierno de Malasia y les conté, miren, esto es lo que se puede hacer si reducimos la deforestación y si hacemos una planificación de uso de la tierra, ellos me escucharon. Pero si yo voy o iba antes y decía, miren, salvemos el bosque porque hay biodiversidad, por todo eso, la respuesta inmediata es, sí, estoy de acuerdo, pero no tengo el presupuesto. Entonces, hablar el mismo idioma para mí es extremadamente importante. Tenemos que hablar con gente como Robert, que está, que entiende los conceptos de ecología, que entiende la ciencia, pero puede traducir la ciencia en acciones públicas y en términos económicos. Para mí eso va a ser extremadamente relevante y espero que esto nos sirva de lección, que tenemos que tener una inversión enorme en educación y en ciencia. Mira, estamos, dependemos de enfermeras en estos momentos críticos, dependemos de enfermeras para no morirnos y enfermeras son el grupo de personas que menos, con menos presupuesto, que menos ganan. Dependemos de profesores para educar a nuestros hijos en las casas aquí en Estados Unidos. Igual que en cualquier parte del mundo, los profesores son los que menos salario reciben. Tenemos que estar luchando por presupuestos en ciencia que cada año se van acortando, se van reduciendo. Pero, por otro lado, vemos que hay, y estoy de acuerdo con algunas cosas que circulan en el internet, donde hay gente que gana millones de dólares, o sea, un futbolista gana millones de dólares. ¿Y dónde? ¿Qué es el dinero? Debería, debería ir, no, no es el dinero de ellos, pero debería haber dinero para educación y para ciencia. Necesitamos hacer inversiones muy fuertes en ciencia y en educación. Es ahora cuando, especialmente cuando, y esto me molesta muchísimo, cuando hay gente que viene y me dice que esto es un virus creado en un laboratorio de Estados Unidos por los chinos, etc. Porque a nuestras nuevas generaciones les está faltando pensamiento crítico. Tenemos tanta información en nuestras manos, tan rápido, ¿no? Que ya no pensamos si era verdad o si era mentira. No tenemos este pensamiento crítico. Entonces necesitamos inversiones fuertes en educación y en ciencia ahora. Muchas gracias, Carlos, por la respuesta. Tenemos una pregunta más, Amira. Por favor, adelante con tu pregunta. Buenos días, Carlos. Un saludo aquí desde Bolivia. Yo tengo dos preguntas. Una en cuanto a lo que estuviste hablando, ¿no? De ya tal vez se tienen variables para identificar áreas de riesgo o, no sé, dónde podrían surgir este tipo de enfermedades zoonóticas. No sé si eso se está haciendo o ya se hizo o es muy difícil hacerlo, ¿no? Por otro lado, yo he estado trabajando con lo que es medicina tradicional, ¿no? Y estoy un poco curiosa sobre qué es lo que pasa en las comunidades indígenas donde la gente está muy estrechamente, está viviendo muy estrechamente, ¿no? Con la vida silvestre. De hecho, mucha gente come, ¿no? Como sabemos, animales silvestres en esos lugares y no sé si ellos presentan este tipo de enfermedades más frecuentemente, o sea, enfermedades zoonóticas, o no se sabe. Y si eso ocurre, ¿cómo es que ellas sobreviven todavía? Perfecto. Muchas gracias, Amira. Buenísimo escucharte. En la primera pregunta, en términos de vigilancia, sí, eso es extremadamente importante. Necesitamos hacer vigilancia zoonótica, necesitamos mantener esta... Constantemente estar observando lo que está pasando. Y eso tiene que ir de la mano con el tema de monitoreo de especies, ¿no? En ecología, en biodiversidad, estamos monitoreando especies probablemente desde los últimos 100 años en aves, por ejemplo, ¿no? Pero hay esta desconexión entre lo que los biólogos o ecólogos hacemos versus lo que los veterinarios hacen versus lo que los médicos están haciendo. Con justa razón, ¿no? Los médicos están interesados en monitorear la salud humana. Los veterinarios están interesados en monitorear salud animal. Tradicionalmente hay esta idea de... Bueno, hay este concepto de una salud donde la idea es trabajar con muchas disciplinas. Pero tradicionalmente han trabajado mejor los veterinarios con los médicos porque hablan casi el mismo lenguaje. Entonces es más fácil comunicación. Pero necesitamos incorporar ecólogos en esa ecuación, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Tener estándares de biodiversidad y trasladar, traducir esos estándares e incorporar el tema de vigilancia zoonótica es prioritario, ¿no? No te olvides que para monitoreo, para vigilancia zoonótica lo que se hace es... Se hace prácticamente el siguiente paso en lo que sería el monitoreo de biodiversidad. Se atrapa aún los animales, pero además se muestra, se saca muestras de sangre, saliva, etcétera, para ver qué hay. ¿No? Entonces, y luego esa información se... Luego esas muestras son analizadas en laboratorios para buscar los virus que estén presentes. Entonces toda esa parte de los virus no está integrada en los estándares de monitoreo de biodiversidad. Entonces es ahí donde tenemos que integrar esa parte. Hay iniciativas, hay el Global Brighton Project, GBP, GBP, que tiene la idea de conseguir dinero y yo presenté varias veces en algunas partes y se dieron de nuestro proyecto porque requiere simplemente, lo voy a poner así, simplemente una inversión de 100 millones de dólares para monitorear el 10% de las poblaciones animales y detectar la mayor cantidad de virus posibles. Y para eso sí usamos teoría ecológica y de optimización para identificar áreas donde podríamos ir a mostrar eficientemente y tratar de identificar la mayor cantidad de virus. Ahora están otra vez tomando rumbo a ese proyecto, pero sí es posible. Perdimos muchísimo más dinero, perdimos miles de millones de dólares en este brote. Podríamos haber utilizado una parte de ese dinero para monitoreo. Tu segundo punto de la medicina tradicional, eso para mí es todo peleando hartísimo. Últimamente hay iniciativas que están prohibiendo, que quieren prohibir el tráfico, no el tráfico, quieren prohibir los mercados tradicionales o de vida silvestre. Entonces, entiendo que es necesario tener una... No estoy de acuerdo directamente. Yo creo que hay que hacer un manejo adecuado, hay que fortalecer las regulaciones, incrementar la bioseguridad en estos sitios, que es la clave, ¿no? Y capacitación a la gente. Y además tenemos que utilizar los mercados para educación, ¿no? Tenemos que educar a las personas en temas de salud pública y en temas de biodiversidad. De lo contrario, es una oportunidad perdida. ¿Tú crees que en China van a dejar, por más que exista la veda de los mercados, van a dejar de consumir? No. Esto va a pasar, va a ir al mercado negro, donde tenemos cero control y donde hay peores condiciones de saludabilidad. Y el problema se incrementa muchísimo más. Además, tenemos que considerar que hay el tema sociocultural, ¿no? Que no es lo mismo China que África, no es lo mismo África que Latinoamérica, ¿no? Entonces, tener uno de estos vedas o prohibiciones a nivel global, me parece irresponsable. Me parece que deberíamos ser realmente, deberíamos trabajar más con las comunidades locales y con los gobiernos para regular este tipo de mercados. Gracias, Carlos. Es fascinante tu punto de vista sobre el tráfico de vida silvestre. Estamos en sintonía. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Ledesma, por favor. Hola, muchas gracias. Hola, Charly. Qué bueno verte después de tanto tiempo. Muchas gracias. He aprendido mucho también. Quería preguntarte si existe alguna información que nos diga en cuánto incrementa el riesgo de poder tener estos casos zoonóticos de incremento de enfermedades o que pasen enfermedades a humanos en función a la intervención en los ecosistemas naturales. Tú has mencionado que el cambio en el uso de la tierra, por ejemplo, puede tener algunos efectos. Y si esa información se les muestra a los políticos y se les dice, por ejemplo, por cada 10 millones de hectáreas deforestadas o por cada millón incrementas en tanto el riesgo de que puedas tener una enfermedad y pase a tu población, y bueno, las consecuencias económicas ya las estamos viviendo, tal vez eso nos puede ayudar a pensar en estrategias para conservar los bosques. Hasta ahora, como tú mismo has dicho, hablarles de la biodiversidad no sirve mucho. Por eso, tienen que pasar estas cosas que afecten los bolsillos de la gente y bueno, de los gobiernos también. Entonces, no sé si tal vez existe o tal vez es una idea que se podría desarrollar. No, definitivamente se ha intentado, ¿no? Se ha intentado, pero no con mucho éxito. Me daría la pena retomar eso realmente. Pero el principal problema es que es tan... Depende tanto del contexto, ¿no? No, no hablo mucho de esto, pero el riesgo... La definición del riesgo es bien complicada, ¿no? Entonces, yo estoy manejando un concepto. El riesgo puedes dividir en tres partes, ¿no? Que uno es las amenazas, que en este caso es una amenaza a los humanos, ¿no? Que en este caso es la biodiversidad o los virus que están en los animales, en los vertebrados, por ejemplo, ¿no? Y segundo es, y esa amenaza está ahí. Nosotros no podemos hacer nada, ¿no? No podemos cambiar la evolución, no podemos cambiar la selección natural de los virus. No tenemos nada que hacer ahí. El segundo componente es la exposición, ¿no? Y la exposición es cuán frecuentemente yo interactúo con estos animales, con la amenaza, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? La exposición depende de tantas cosas. Va desde cazadores en el Amazonas, ¿no? Hasta personas que están cultivando en África, o la señora que está cocinando la carne de monte, ¿no? O la gente que está recogiendo frutas, o la gente que está atendiendo los mercados, etc. Entonces, ya es ese componente difícil de cuantificar. Depende del contexto, ¿no? De cada país o de cada región, inclusive. Y finalmente es un tema de vulnerabilidad. No, hay un tema de vulnerabilidad en términos de que, por ejemplo, niños menores de 5 años pueden estar expuestos a un virus y pueden estar más rápidamente enfermados, porque no tienen un sistema inmunológico muy fuerte. O personas mayores. O personas con una nutrición muy baja. O gente que no ha recibido vacunas. Entonces, esas dos partes se pueden... Hay que entender esa otra parte también. Pero yo creo que si hacemos cosas... Generalizamos algunas cosas, sí, sí, se podría estimar en términos probabilísticos el riesgo. Nosotros tenemos un artículo donde estimamos la probabilidad de que haya un evento zoonótico nuevo. Es decir, donde hay una combinación entre... De dónde saldrían... Dónde hay virus, dónde hay mamíferos, dónde hay cambio en uso de la tierra y dónde hay crecimiento poblacional humano, para estimar dónde, ¿no? Pero aún así los políticos no escucharon. Pero está cambiando con el coronavirus. Gracias. Adriana, por favor, adelante con tu pregunta. Gracias. Buenos días. Hola, Charlie. Un gusto saludarlos a todos. Con relación a todo lo que se está venido hablando, nosotros, bueno, tú sabes que estamos trabajando con el tema de jantavirus aquí en Bolivia. Y si bien hemos podido tener algunos avances a nivel de gobierno, porque realmente estas cosas, mientras uno no las pueda integrar con el gobierno, no funciona, hemos tenido un retroceso, ¿no? Y eso es algo que pasa cada cambio de gobierno o cada cambio de autoridades, ¿no? Una parte que se estaba empezando a trabajar con el monitoreo de poblaciones, de roedores, iba a empezar un monitoreo de poblaciones de humanos. Es una cuestión de política de Estado, lamentablemente. Entonces, lo que yo quería consultarte era justamente esto. Tú que tienes más experiencia con más países y más interacción con otros lugares, ¿cómo han logrado de alguna manera visibilizar todo esto? Porque incluso ahora con lo del coronavirus, nuevamente, ¿no? Las mesas de trabajo trabajan con médicos, trabajan con ingenieros ambientales, pero de alguna manera todo lo que nosotros venimos trabajando es bastante complicado. Y tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros como biólogos desde la ecología podemos ir explicando. Cuando hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud, hemos dejado bien en claro que cualquier proyecto de cambio de uso de suelo tiene que tener dentro de sus EIAs la parte esta de posibles brotes zoonóticos, ¿no? Es bastante caro, pero a la larga es rentable si se lo puede poner en términos económicos. Entonces, ¿cuál es tu experiencia al respecto qué se podría hacer en esto? Sí, sí, gracias. Es súper interesante. En realidad, hay varias cosas. Uno es de que en otros países, por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en el Asia y en África ahora, ellos han pasado por eventos traumáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, he estado hace un mes y medio en Liberia, ¿no? En Liberia hubo un brote de ébola en el 2012 y la gente estaba muerta en las calles. O sea, era impresionante, ¿no? En esa época. Y ellos, en Liberia, estuvo mejor preparada para el coronavirus que cualquier otro país que haya visitado durante mi viaje por África, ¿no? ¿Por qué? Porque habían pasado por un evento tan traumático. Todos los políticos estaban al tanto, entendían qué había que hacer. Inmediatamente habilitaron, ellos dijeron, van a entrar en un modo ébola, que era habilitar contenedores de agua con lavandina, con cloro, para lavarse antes de entrar a todos los edificios públicos. Y eso estoy hablando, pero pues meses antes, o sea, al final de enero, en realidad, estoy hablando de esto. Entonces, estaban bien preparados para eso. Entonces, estos países sí tienen un sistema. En Liberia, por ejemplo, tiene un, se llama un One Health Task Force, es un grupo de trabajo de una salud dentro del gobierno. El vicepresidente de Liberia es el director de este grupo de trabajo. Se reúnen cada semana para reportar todos los brotes que están ocurriendo en Liberia, desde dengue o desde malaria hasta fiebre de laza, etcétera. Entonces, cada semana se reúne el vicepresidente. Entonces, tienen, pero han pasado por un evento tan impresionante, tan traumático, que ha quedado dentro de ellos. En Malasia es algo similar, ¿no? Han tenido el brote de Nipah virus y de cosas así, que ha afectado su economía y su vida de tal manera de que han implementado estos programas dentro del gobierno. Aún así, pasa el tiempo y uno se olvida, ¿no? Los gobiernos se olvidan. Como tú dices, cambian los gobiernos, cambian de actores. Y si no está bien establecido, si no está bien, si no está bien, bien regulado, los programas van a desaparecer con el siguiente gobierno, ¿no? Ese es un reto que tenemos. Todos tenemos ese reto. Nuestra obligación, es parte de nuestra obligación como científicos, es uno comunicarnos más, ¿no? Y hablar, comunicarnos con toda la gente de la calle, con gente que no hace ciencia y comunicar nuestros resultados para que esa gente apoye nuestros pedidos de más financiamiento o de tener estos programas. Algo que quiero tocar brevemente es algo que dijiste de que, algo que era al principio de que no hay una, sí, en la mesa de trabajo hay médicos, ingenieros, todo eso. Eso es bien difícil de romper. Se está cambiando cada vez más. Y eso es porque necesitamos, necesitamos otra vez hablar más de términos simples, pero además necesitamos mayor interacción. Necesitamos grupos interdisciplinarios en todos nuestros aspectos. En los últimos años yo estoy trabajando con economistas ambientales. Y yo tuve muchos problemas de entender lo que me decían. Ellos tienen su propio lenguaje. Por meses yo no entendía nada. Pero, bueno, eventualmente uno aprende el lenguaje y hay una comunicación más fluida. Y ahora tengo, mi perspectiva al problema ha cambiado totalmente, ¿no? Yo ya estoy pensando más en términos económicos y en términos de impacto económico que me permite hablar con los gobiernos. Los gobiernos, otra vez, entienden en términos económicos. Si vamos y le decimos, si hacemos esto, tu gobierno va a perder un millón de dólares o cien millones de dólares, te aseguro que van a escuchar. Pero necesitamos llegar a ese punto. Gracias, Carlos. Realmente lo que dices es muy al punto. Algunas últimas palabras, Carlos. Nos hemos quedado sin tiempo. Estamos 20 minutos sobre, pero el tema es tan interesante, tan interesante que realmente tenemos como 20 preguntas que vamos a tratar de enviártelas para que puedas responder vía correo. Algunas últimas palabras. Estamos realmente encantados de haberte tenido como nuestro invitado hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por quedarse tanto tiempo. Sí, el tema da para mucho más. Yo soy súper, me emociono demasiado hablando de esto. Puedo hablar horas de esto, como sabes, Miguel. Pero no, primero, cuídense, por favor. Quédense en casa. Eso va a ayudar hartísimo. Por favor, otra vez, sean críticos en compartir información. Duden de todo. Estoy invirtiendo muchísimo de mi tiempo en eso. Así que, por favor, háganlo. No, 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 no compartan todas las informaciones falsas o informaciones sin verificar. Y finalmente, yo creo que como este es un webinar en español y quiero apelar a todos ustedes de poder trabajar, de poder crear redes de trabajo en el tema de salud y de poder integrar todo el tema de biodiversidad en términos de salud. Y, por favor, como decía Adriana, nos sacan de la mesa, no estamos parte de las mesas de discusión, de la toma de decisiones. Y nos estamos quedando cada vez más en la parte de ciencia y somos los técnicos que hacen eso. Pero tenemos la oportunidad y la obligación de empezar a hablar de esto con nuestros representantes, con la gente que representa, que hace políticas públicas en nuestros países. Trabajemos como grupo. Yo creo que es extremadamente importante desarrollar esto como una red latinoamericana, que podamos promover, que podamos ver estos temas en conjunto. Uno de los objetivos de la creación del grupo de trabajo de salud humana y manejo de ecosistemas es justamente esto. Promover la relación entre biodiversidad y salud humana, tratar de entender qué está pasando. Hay muchas iniciativas al respecto y creo que podemos, como país latinoamericano, podemos poner una perspectiva única a este problema. Y con eso, muchas gracias.